¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis de tu hermana? El primer recuerdo que tenéis de mi hermana es igual como está Uribe allá me está ahí sosteniendo el sur pero la idea es la rodilla cayendo para abajo y era un chorro de caca de mi hermana y es el primer recuerdo que tenía, tenía 5 años y llega mi hermana y ¡pah! el chorro y yo decía ¡guau! ¿qué le está pasando? era como un panqueque y desde entonces yo no soy capaz de apretar a una mujer porque yo la apreto y digo se desarman ¡es que me va a sacar caquita! ¡Hey guys! ¡Chao Monse! ¡Adiós! ¡Adiós Teo! ¡Sigue durmiendo en mis zapatillas! ¡Pero solamente en esa! ¡Chao! ¡Hoy día es domingo! Estoy un poco abriado porque el viernes tuve la fiesta de la empresa y ayer tuvimos un cumpleaños y un asado y ahora vamos a otro asado o sea, nos vamos o sea, los llevo a ustedes no, no sé hasta ahora todo está pujo o sea, los llevo a la estrellas o sea, los llevo a la estrellas o sea, los llevo a la estrellas ni dos ni de ni 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 m ¡Se había hecho mierda! ¡Buena! ¿No sabe cómo llegó? ¡Llegó! Mira ese short con bototo Es la última moda de Dimondo El estilo de Dimondo se ve en Gustavo Me gusta su cola Me gusta mi música Me gusta mi música Sí, se te llevo ¿En la casa? ¿Pero no me saco foto? ¿Qué era? No voy a hacer Me gusta mi música Me gusta mi música Es luna y las piezas están desordenadas Estoy como un poco gordo Pero fue súper, súper bueno ver a los chiquillos Las semanas siguen siendo raras Siguen estando súper, súper ocupadas Me siguen demandando tiempo y esfuerzo Y lamentablemente El blog paga algunas de las consecuencias Que estoy dispuesto a pagar Porque todo tiene consecuencias Pero todos tenemos La posibilidad de decir Qué consecuencias queremos pagar No sé, en realidad no he pensado nada Pásenlo bien Tengan una excelente semana Tengo que ordenar esta pieza Pues una vez Un saludo El video No quiero dar El video El video Escuché, después yo poní porno Cuando me lo podía arreglar Quien lo pido Ocupáis las perturbaciones Pa' hacerlas ricas eso era bueno Eso fue la grave Fue esta matocitiva No, no alcance a escuchar Gracias, no veo Gracias por ver el video.